Hola chicos y chicas bienvenidas al canal El día de hoy les traigo este maquillaje que me había pedido una chica Que hiciera mini mouse así como media malvada Así que bueno esta es mi versión y espero que les guste Así que vamos a comenzar Lo primero que voy a estar utilizando va a ser unos lentes de contacto Que son unos bonitos que tengo de Halloween Y voy a estar utilizando también un delineador Puede ser un lápiz o lo que tú tengas a la mano Ok vamos a marcar como si fuera la carita pues de mini mouse Y vamos a estar este como que achicando un poquito lo que es nuestra cara Ok aquí este tienes que tomarte tu tiempo para ver si es que está bien Porque el mío salió uno más chueco Pero bueno ya saben que lo bueno de esto es que puedes Puedes remover el delineador y nuevamente volver a empezar Luego voy a ocupar esta base de Lure Da Perfect Skin Esta de aquí es de Lure y la verdad es buena Es la 004 y voy a estar aplicando con esta misma brocha también que es de Lure Bueno a mi me gusta mucho esta base ya que cubre muy bien Ok aunque es un poquito pesadita pero tienes que tener cuidado como lo aplicas Voy a estar poniendo un poquito de corrector Voy a ponerlo encima de mis cejas un poquito Y bueno no quiero desaparecerlas pero si ustedes la quieren desaparecer Bueno lo pueden hacer También aplicaré un poco de corrector debajo de los ojos Y vamos a estar difuminando con la misma brocha que hemos difuminado lo que es nuestra base Ok difuminamos muy bien Y luego vamos a estar sellando esta base ya saben que hay que sellarlo Voy a estar aplicando este polvo translúcido que es más translúcido Porque hay otros que tienen un poquito de color Así que esta de acá me gusta bastante por decirlo así Ahora vamos a retirar con esta brocha el polvo translúcido Vamos a estar usando esta paleta de Lure que tiene colores neutros Que la verdad me gusta mucho Y vamos a hacer como unos ojos bien potentes Vamos a agarrar una sombra café que sea oscurita como transición Luego aplicaré este marrón con un poquito de negro Y vamos a estar aplicando en todo el párpado móvil Y lo vamos a subir un poquito esta sombra Ok pero con mucho cuidado Ok no importa si te pasas o algo no importa Luego voy a agarrar un poco de sombra negra Y vamos a aplicarlo un poquito más abajo Mejor dicho en el párpado móvil Y lo vamos difuminando Luego aplicaré un poquito de iluminador en los ojos De la misma paleta o puede ser cualquier otro iluminador que hayas puesto Cualquiera Ponemos unas pestañas bien dramáticas Que son estas pestañas que son de Chunkhead Eyes Pero a mi me gusta aplicarlas para abajo Ya que son dramáticas y se ven bonitos los ojos Voy a hacer un pequeño rabito Esto es si es que tú quieres Esta parte la puedes omitir Ok vamos a hacer un poquito de contorno Y bueno las pestañas que voy a estar utilizando Va a ser de Scandal Lashes Estas pestañas la verdad son muy bonitas Me gusta mucho como lucen los ojos con esta pestaña Aunque la pestaña es un poquito más dramática Pero queda muy bonito en los ojos Luego voy a estar utilizando esta paleta de contorno Que es de Lour Y vamos a hacer un poquito más de contorno Lo que es en la nariz Ok acá no importa si te pasas Porque como es un maquillaje de Halloween Pues todo, todo vale Con este delineador vamos a marcar la nariz La nariz la puedes marcar a tu manera Luego vamos a estar marcando con este mismo delineador Vamos a hacer una sonrisa un poco diabólica O no sé, un poco más tenebrosa Ok bueno yo no sabía cómo hacerla Así que tuve que inventármela Y bueno luego después la corregí Porque como que estaba muy parada Muy parada, no sé, la veía media rara Entonces luego la corregí un poquito Y lo bajé un tantito nada más la boca Ok después que ya hemos marcado Vamos a estar utilizando una sombra en crema En color blanco Y con una brocha bien delgadita Y flexible para que te pueda ayudar A hacerlo mucho más rápido Vamos a tomar también una sombra en crema En color negro Y vamos a pasar de la línea que hemos marcado Vamos hacia afuera Todo eso vamos a pintarlo de color negro Ahora si que tú quieres Puedes pintar también lo que es la parte del pecho De los hombros Pero yo no quería hacerlo tanto así La verdad chicas Porque la verdad que luego cuesta Quitar todo este maquillaje Principalmente la sombra en crema Cuesta mucho trabajo Así que para yo no mancharme tanto Y después como que el pecho Es muy flexible Muy sensible la verdad Ustedes mismos han visto Como se me pone muy rojo Con esta sombra en crema En color negro Vamos a repasar Lo que son los dientes Así que con mucho cuidado Y con mucha paciencia Porque esta parte si tarda mucho También pintaremos Lo que es la nariz Vamos a estar utilizando También este Talco Para poder este Sellar La parte de los labios Porque como es una parte Que vas a estar seguro Hablando Pues entonces tienes que tener Algo que se selle Para que te pueda durar Bastante tiempo Luego lo retiramos Con mucha paciencia Y bueno Luego después Ya si ustedes quieren Agregar algún detalle más Lo puedes hacer Por ejemplo Agarrando un poquito De sombra café Vamos a repasar un poquito Y hacer un poquito Las facciones Más marcadas Ok Esto lo vamos a hacer También alrededor De lo que viene a ser La frente En las partes Que tú más Deseas poner Luego en la parte De abajo Que como les digo En el cuello Y en el pecho Puse este color rojo Como si fuera Su falda Por decirlo así Y amarillo Por el color De los zapatos De Minnie Mouse Creo que son amarillos ¿Verdad? Y bueno Con esta brochita Me ayudó más rápido A hacer la línea Así que Luego después de esto Para que te pueda durar Más tiempo Estos diseños Yo le pongo talco Si es que no tienes Polvo translúcido Pues le puedes aplicar talco Es una manera Más económica Ok Luego después Simplemente Lo vamos a retirar Ahora Con delineador blanco Marcamos solamente La naricita Ok Y algunas partes Que quieras resaltar Ok Y ya para acabar vamos a utilizar blanco para hacer las bolitas En la parte de lo que es el cuello y la línea amarilla puedes pintarlo negro también Pero como te digo yo no quería pintarme ya de más así que ya depende de cada uno chicas Y bueno chicas eso sería todo por hoy espero que les haya gustado este maquillaje Y también te recomiendo que utilices iluminador para resaltar algunas zonas del rostro de Minnie Mouse Y bueno espero que les guste mi versión y bueno nos vemos hasta la próxima No te olvides de regalarme un dedito arriba, suscribirte al canal y también compartir el video Así que chicas nos vemos hasta la próxima y cuídense mucho, bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!